Explicación de los colores en Fruity Limiter haciendo SIDE Chain. Tengo un bombo que comprimirá al sonido que tengo en el canal 3. Voy a desactivar los marcadores de nivel, que son más del imitador, y así nos centramos en los de la compresión SIDE Chain mejor. Ahora toda la señal blanca que ves es como saldría del plugin, lo que escucharíamos por los oídos, con el efecto hecho ya. El morado es la señal que entra al plugin. Como no hemos activado la compresión aún, con las perillas 3 sol y ratio, la señal morada de entrada es exactamente igual a la señal blanca de salida. Ahora voy a dejar solo en el gráfico la señal del bombo, la que viene de otro canal y te dice cuánto, cuándo y cómo comprimir Fruity Limiter. Es esta raya blanca. Cuando suene el bombo bajarás y activas el ratio y 3 sol. Si desactivo el bombo, la raya blanca lógicamente no fluctúa. Si activo la señal de salida, se vería verde. Pero al activar todo se ve más claro las diferencias entre la señal de entrada y la de salida. Tú escucharías lo blanco ya que la señal morada pierde ganancia cada vez que suena el kick. Se aprecia claramente sin tener que escuchar cuál es el efecto si de chain. Si desactivo el bombo, la señal blanca de salida será igual que la morada de entrada. Si ponemos el ratio en relación 1-1 y el 3 solda a 0, ocurrirá exactamente igual, es como si no estuviera el plugin. No se preocupen, al principio es un poco lioso para todo el mundo. Obviamente es mejor con oído, pero como este es engañado a veces, no viene mal entender esta ayuda visual. Gracias por su atención.